James Raleigh desde hace muchísimos años, hace no sé cuántos días, en su primera exposición en una galería de Madrid, hace más de 20 años, y la verdad es que ya en aquel momento me cautivó su mirada. Ya en aquel momento él estaba preocupado por una serie de temas recurrentes que le han ido acompañando a lo largo de toda su vida. Esos niños que lloran, esos rostros que nunca sonríen, esas caras tapadas, esos cuerpos camuflados, que nos hablan permanentemente de algo que no está bien. Él reflexiona sobre la proximidad, la proximidad de la familia, temas que tienen que ver con la evolución de lo transitivo de la vida, sobre todo en los primeros momentos de la vida, de la infancia en adelante, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la madurez. Y también nos habla de qué cosas pasan en esos momentos que de alguna manera se nos quedan trabadas. Yo no dejo de mirar estos cuadros y siempre hay algo que me deja un poco desequilibrado. Algo perturba mi equilibrio cuando miro esos ojos lastimosos. No en algunas ocasiones los que lloran, que parece que eso es muy evidente, esa idea permanente de frustración que aparece en su obra. Sino a veces me ocurre incluso con los que parecen más lúdicos o más irónicos. Algo pasa que se me quita la sonrisa. Es una ironía que no hace gracia. Es un juego, un juego adolescente, un juego pop, un juego infantil que te advierte de que algo no está en equilibrio. Eso de James Raleigh es algo un poco diferente. Aparentemente, tras esta explosión de color, de pop obvio, él está lanzándonos un mensaje de reflexión porque no todo lo que ven es lo que se ve. Hay como un espejismo permanente, al menos a mí me lo genera la mirada de su obra, hacia el mundo, hacia lo más introspectivo del ser humano. Siempre se dice en psicología que los primeros cinco años de vida marcan el 80% de la personalidad de cualquiera de nosotros. da la sensación de que él dice no, no estoy de acuerdo. Es en el tránsito de la juventud cuando uno dibuja su personalidad cuando se generan los grandes traumas. Yo soy el artista James Raleigh. Me he visto muchas de mi vida y muchas de las imágenes vienen de historias que he escuchado cuando he viajado. He particularmente viajado a India a lot. Y creo que muchas de las imágenes o las ideas vienen de la arte de India o de la arte de Asia. Y de mis viajes. Y cuando yo era joven, yo vivía un tiempo en un monasterio, un monasterio de la monastía, en el norte de la India un tiempo. Y me imagino que India ha tenido un gran impacto en mi imaginario, en mi propio imaginario, en las imágenes que utilizo. Incluso. I mean, I'm a parent, so I have two children. And so I suppose you always want to look after the children, but at the same time, the children have to live in the world and they get hurt, or they get sad. But for me also, the tears can be tears of joy or tears of sadness. And I love the way that in Catholic imagery there are many tears, you know, for Jesus. I'm not particularly religious, but I love this kind of iconography. Pues las lágrimas y las imágenes recurrentes a los niños vienen de mi propia experiencia. Yo soy padre también de dos hijos y me imagino que también pues está mi deseo de protegerlos, aunque no lo puedan proteger del mundo exterior. Y a veces pues hay ciertas ocasiones que se derraman estas lágrimas que no siempre son de tristeza, que también pueden ser de alegría. Y esto me gusta también de la iconografía católica. No estoy una persona muy religiosa, pero me gusta este imaginario católico donde las lágrimas tienen diferentes significados. ¡Gracias!